La imagen de nuestra Huasteca La imagen de nuestra Huasteca La imagen de nuestra Huasteca Actualización COVID-19 San Luis Potosí La imagen de nuestra Huasteca 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 La 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 Huasteca nos va a estar recomendando cómo podemos ir construyendo protocolos con diversos sectores para incorporar, ya no se van a llamar actividades esenciales, pero sí actividades sustantivas. Y cómo poder ir articulando estas actividades sustantivas, tanto de la mano con autoridades sanitarias para sus protocolos, como con las autoridades municipales, para que se puedan ir incorporando estas de manera, como lo dijo la secretaria, gradual, escalonada y segura. Entonces, vamos a tener que estar trabajando con todos estos sectores para poder ir definiendo las actividades sustantivas y que éstas se puedan sujetar a estos protocolos. Uno de los principales acuerdos y trabajos que se llevó a cabo el día de ayer, este sistema de semáforos, sistema de monitoreo, en donde cada estado va a estar en un color y si bien va a ser un semáforo nacional, es decir, los mismos indicadores se van a evaluar para todos los estados, cada estado podrá estar en un color diferente. ¿Cuál es el que nos va a interesar? San Luis Potosí. ¿Cuáles son aquellos indicadores que vamos a estar revisando y que además todos ustedes los conocen y que diariamente les estamos dando a conocer cómo va este avance? Y en base a eso, pues iremos estableciendo, una vez que nos den a conocer esta semáforización, que serán los días jueves y que lo establecerá la Secretaría de Salud Federal, todas las acciones que podamos ir aperturando. Pero ¿qué sí estamos realizando? Y yo les pedía también que sigamos trabajando en esto. Nuestros protocolos de apertura. Nuestros protocolos de cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad. Conocemos la parte importante de la economía. sabemos que hay necesidad de empezar a reactivarla, pero también tenemos que aprender a transitar con esta epidemia. Nuestra situación y aquí, pues lamentablemente, tenemos que informar de cinco nuevas defunciones y como siempre, todo el equipo del gobierno del estado extendemos un sentido pésame a estas familias que han sido afectadas. Son cinco familias, son cinco personas que fallecieron, que han sido confirmadas como defunciones por coronavirus. De tal manera que en el total acumulado en San Luis Potosí llevamos 48 defunciones. Y con relación a los casos nuevos, tenemos en este último reporte 39 casos nuevos. De tal manera que en San Luis Potosí llevamos 767 casos confirmados. Y bueno, seguimos avanzando de acorde a la etapa en la que nos encontramos. Entramos en la fase 3. Y es importante tomar acciones complementarias para seguir previniendo la transmisión del COVID-19. Si usas el transporte público, si te encuentras al interior de centros comerciales y si tienes que realizar un trámite esencial que requiere proximidad menor a un metro de distancia, se recomienda el uso de mascarilla o cubrebocas de tela de algodón por tu salud y por la de tu familia. Quédate en casa. Servicios de salud. Gobierno del Estado. Hola, hoy venimos de visita al CRE. ¿Qué es el CRE? El CRE es el Centro de Rehabilitación de Educación Especial en el Estado de San Luis Potosí. Aquí se lleva a cabo toda la rehabilitación física, la rehabilitación intelectual. ¿Y a quién atendemos? Pues atienden a todas las personas, no solo a los niños, también a las personas adultas. Y es aquí donde llevan todo ese trabajo que hacen todos los médicos en rehabilitación, todos los médicos oftalmólogos, todos los dentistas. Es decir, vamos a hacer un paseo por todas esas áreas que atiende el CRE del Estado para que ustedes conozcan. Aquí se trabaja, como les vamos a platicar, toda la rehabilitación integral por los médicos especializados del CRE para todas las familias potosinas. No solo las familias de la ciudad capital, aquí se atiende a todos los potosinos de todos los municipios del Estado, de todas las comunidades donde necesitan esta atención especializada. Aquí son bienvenidos, aquí se les atiende porque necesitamos que esa capacidad se vuelva a potenciar al máximo. Mi nombre es José Gil Herrera Martínez de la Comunidad de las Cruces Mocionales de San Luis Potosí. Soy artesano y le agradezco al señor gobernador y a su esposa Lorena por esta despensa que nos mandó. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En nombre de aquí, este grupo de artesanas y aquí de la localidad de Morado, municipio de Moctezuma, le damos las gracias al señor gobernador y a su apreciable esposa, doña Lorena, por este apoyo de estas despensas que nos son muy útiles para todas nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, señora Lorena Valle. A nombre de las artesanas de aquí de Casta Blanca le agradecemos por este apoyo que nos ha dado aquí a las artesanas. Muchísimas gracias por el apoyo alimentario que nos ha dado. ¡Gracias! 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 Soy Paloma Salazar Cano, represento al Estado de San Luis Potosí en el evento Mistrán Nacional México. Originaria del municipio de San Martín, Chalchicuautla, ubicado al sureste del Estado, tierra rica en costumbres y tradiciones, donde Xantolo, la fiesta de los muertos, es una celebración de vida. Desde las alturas hasta lo profundo del planeta, San Luis Potosí tiene tres destinos que ofrecen aventura en la naturaleza, patrimonio histórico y cultural, gente hospitalaria y de gran corazón. La región huasteca con abundante vegetación y sitios ecoturísticos como el Jardín Surrealista en las pozas del Pueblo Mágico de Gilitla, las impresionantes cascadas de Tamul, con el salto de agua más grande del Estado, el Sótano de las Golondrinas en el Pueblo Mágico de Aquismón, declarado Monumento Natural por temer el sexto abismo más profundo de la Tierra. Así como el Centro Ceremonial de los Voladores de Tamaletón, en Tancanguitz, donde danzan en honor a la agricultura y a la cosmovisión del universo Ténec. En la zona centro, en la capital de nuestro Estado, Orgullo Potosino, está el monumento y símbolo cultural La Caja de Agua. Así como la postal veraniega de vibrantes colores en el barrio de San Miguelito, inmortalizado en la canción Acuarela Potosina. Estoy muy orgullosa de ser originaria del corazón de México. Yo soy de San Luis Potosí. Vivir como transexual no ha sido fácil. Representa un proceso de adaptación en donde tenemos la responsabilidad de reeducar a nuestra sociedad, predicando con el ejemplo y siendo un modelo de vida. Provengo de una familia culta que me educó en valores, a cumplir mis objetivos, mis sueños y así lograr el éxito en la vida. Pero sobre todo, a tratar a todos con respeto, independientemente de su origen, color o religión. Cuando decidí realizar mi transición de género, no fue nada difícil para mí, ya que fui autosuficiente y con la madurez necesaria para realizarlo. Lo único que preocupó a mi familia fue el prejuicio y la violencia que a veces sufren las mujeres transexuales. Pero gracias a mis principios, preparación profesional y empatía, he sido una mujer adaptada socialmente. He sido reconocida al formar parte del trabajo de investigación y preservación de los bordados TENEC. Tuve la oportunidad de desenvolverme como directora de cultura y turismo en mi municipio de origen. Soy empresaria y diseñadora de trajes típicos estilizados bajo la marca registrada Luis Cano, con los que he obtenido premios nacionales e internacionales. Uno de mis más grandes logros es ser fundadora y presidenta de la Asociación Civil Expresiones del Chalchíhuic, que tiene como principal objeto sin fines de lucro el contribuir a la preservación de las costumbres y tradiciones, así como la promoción y difusión del trabajo artesanal de nuestra huasteca potosina. Le demostré a todos que ser transexual no ha sido un error, que nunca me he intimidado ante nadie, siempre he sido fuerte y que nació en mí una guerrera. Participar en Miss Transnacional representando al Estado de San Luis Potosí significa una plataforma para proyectar el verdadero empoderamiento de las mujeres transexuales, como líderes en su entorno, proactivas, innovadoras y empáticas con sus semejantes. Creo que es la mejor forma de desempeñarnos como personas inclusivas y así aprender a nunca subestimar a un ser humano que no sabe rendirse. ¡Gracias! 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 Se presentó acuerdo económico para la creación de la Brigada Interna de Protección Civil en el Congreso del Estado. En San Luis Potosí la Ley del Sistema de Protección Civil entre sus objetivos tiende a fomentar la cultura de la autoprotección y prevención para minimizar de forma anticipada riesgos y el impacto de algún fenómeno. Por todo ello los inmuebles o instalaciones ya sean públicas, privadas o sociales que reciban afluencia o permanencia de personas deben de contar con un programa interno de protección civil y naturalmente con una brigada para su operación. La brigada es el órgano normativo y operativo responsable de elaborar, desarrollar, dirigir, operar y vigilar el programa en esta materia. Se constituye con personal voluntario de cada una de las dependencias pues es una cultura de tener elementos en la sociedad de protección y autoprotección que sepan qué hacer en el momento de alguna contingencia antes, durante y después. Por ello es necesario que el Congreso del Estado cuente con su brigada interna de protección civil que tenga el personal capacitado en cada una de las áreas y naturalmente que puedan actuar en situaciones como por ejemplo en esta pandemia saber qué hacer implementar las medidas necesarias contar con los elementos que garanticen la protección y autoprotección de todas las personas que asistan al Congreso del Estado. Buenas tardes a todos les hablo de su amigo Giovanni Ramón ante la confirmación hoy de la presencia del COVID-19 en nuestro municipio hago un llamado a todo el municipio a reafirmar este compromiso y donde hoy queremos seguir trabajando en conjunto es una responsabilidad de todos no bajaremos la guardia. Mi agradecimiento a los comerciantes ambulantes y establecidos de AXLA hoy el compromiso es del gobierno a estas familias que lamentablemente se vieron afectadas y asimismo al transporte público y mi reconocimiento a toda la ciudadanía en general a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Muchas gracias y a quedarnos en casa todos. Honorable Ayuntamiento de AXLA 2018-2021 Un gobierno para todos. Me gusta el olor que tiene la mañana me gusta el primer traguito de café sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer me gusta escuchar la paz de las montañas mirar los colores del atardecer sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer y lo dulce de la noche sé que el tiempo lleva prisa va a borrarte de la lista pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay, 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 ay qué bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con canciones y tequila Música Me gusta escuchar la voz de una guitarra, prender por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que... ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces no era tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte, con canciones y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces no era tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte, con canciones y tequila ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, siempre hay alguien que nos cuida Sé que también tienes miedo Que tu cuerpo cansado Ya te dice no puedo Sé que el amor te reanima Que es tu medicina Para no caer al suelo Sé muy bien que te juegas la vida Por sanar el dolor del enfermo Sé que tú también sufres heridas Del que te lastima por tenerte miedo Pero no te rindas por favor Porque todos te necesitamos Tu dolor también es mi dolor Aunque no nos conozcamos Pero no te rindas por favor Aunque a veces nos equivocamos Para todos siempre es un honor Poner nuestra vida entre tus manos Muchas gracias por tu fuerza Por tu fe y tu vocación Gracias desde el fondo de mi corazón Sé muy bien que entre tú y la amenaza No has puesto distancia La enfrentas valiente Sé que la tristeza te abraza Pues te esperan en casa Sin saber cuándo vuelves Sé muy bien que te juegas la vida Por sanar el dolor del enfermo Sé que tú también sufres heridas Del que te lastima Por tenerte miedo Pero no te rindas por favor Porque todos te necesitamos Tu dolor también es mi dolor Aunque no nos conozcamos Pero no te rindas por favor Aunque a veces nos equivocamos Para todos siempre es un honor Poner nuestra vida entre tus manos Por eso no te rindas por favor Por eso no te rindas por favor Porque todos te necesitamos Sé que mi dolor es tu dolor Aunque no nos conozcamos Pero no te rindas por favor Aunque a veces nos equivocamos Para todos siempre es un honor Poner nuestra vida entre tus manos Muchas gracias por tu fuerza Por tu fe y tu vocación Gracias desde el fondo de mi corazón Gracias desde el fondo de mi corazón Quédate en casa Recomendaciones contra el COVID-19 Lávate las manos constantemente con agua y jabón Evita lugares concurridos y cerrados Al estornudar o toser Hazlo con el ángulo interno del codo Mantén una distancia de 1.5 metros Entre otra persona Limpia y desinfecta las superficies de uso común Evita salir de casa Es la mejor manera de prevenir la expansión del COVID-19 Aún separados Demostremos que somos muy unidos Damas un chale contra el COVID-19 Quédate en casa Un gobierno honesto garantiza progreso Crazy Kids Crazy Kids El pequeño espacio de la diversión de la المfashioned Y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids Llegó la hora de elegir una carrera Conocer nuevos amigos Y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale Te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero Ingeniería Ambiental Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta Ingeniería Industrial Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa Ingeniería en Gestión Empresarial Diseñas las estrategias de las compañías del mañana Ingeniería en Sistemas Computacionales Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región Integrando actividades deportivas Y culturales Además vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale Decide tú Decide TEC Operativo de Sanitización El Ayuntamiento de Tamazunchale que preside Toño Costa Refuerza las acciones de prevención con el operativo de sanitización en el municipio A fin de disminuir los riesgos de contagio por COVID-19 Por contacto en las áreas públicas Estas acciones de sanitización se están llevando a cabo de forma permanente Durante el tiempo que sea necesario en áreas públicas Al mismo tiempo que se continúa exhortando a la ciudadanía a permanecer en sus hogares Durante esta contingencia Un gobierno honesto garantiza progreso El Ayuntamiento de Tamazunchale que preside a la ciudadanía a permanecer en las áreas públicas El Ayuntamiento de Tamazunchale que preside a la ciudadanía a permanecer en las áreas públicas El Ayuntamiento de Tamazunchale que preside a la ciudadanía a permanecer en las áreas públicas El Ayuntamiento de Tamazunchale que preside a la ciudadanía a permanecer en las áreas públicas Eh, 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 oh Tenemos el beneficio del agua potable Van a quedar beneficiados 398 vecinos Que van a tener, ahorita ya les pusieron sus tomas Y ya la parte ya está funcionando Falta poco colir todavía Otra tenemos y creo que 50 o 60% Que nos dieron y faltan los demás Para completar lo que es la obra completa Cártamos de 100 mil litros cada uno Para que abastece bien el agua De los 398 vecinos Que van a quedar beneficiados Pues con eso estamos agradecidos de la obra Que nos dio el gobierno Tanto municipal, tanto federal Pues gracias al presidente municipal Gracias a él Que tenemos ya el beneficio Para la comunidad Tenemos para todos, para todas las familias Que están beneficiadas de la comunidad de Plata Gracias al presidente Antonio Costa Antonio Costa Medina Gracias a su apoyo Lo agradecemos mucho Y también a toda la gente que ha agradecido Que tenemos el beneficio del agua potable Un gobierno honesto garantiza progreso Les pido atentamente a todas las personas Que escuchan este mensaje Que lo difundan con al menos 5 personas Cada quien difunda el mensaje a 5 más Que la jornada nacional de sana distancia No ha acabado Que es una medida fundamental Por su carácter masivo Más de 70 millones de personas Fuera del espacio público Y que este es el mecanismo fundamental Para reducir los contagios El resumen es quedarse en casa Y esto es lo que hace que no seamos Partícipes de un contagio Ni para recibir la enfermedad Ni para transmitirla en su momento La organización Miss Transnacional Es una organización comprometida Con toda la sociedad Somos una organización responsable Ante la pandemia Que estamos viviendo Con el COVID-19 El COVID-19 es una enfermedad mortal Donde debemos de cuidarnos Todos y todas Este video es para dar un mensaje de aliento Para todas las personas Que están en este momento Guardando la cuarentena Para vencer esta enfermedad Debemos hacerlo unidos como nación Y recordar que juntos podemos hacerlo Sabemos que nuestro país, México Se está viviendo un momento de ansiedad y miedo Pero no debemos olvidar Que esto, como otras situaciones Pasará si todos trabajamos unidos Es por eso que es importante Seguir las indicaciones Que nos dan las autoridades Lávate las manos constantemente Usa cobrebocas Respeta tu sana distancia Y si te es posible Quédate en casa Necesitamos de ti Cuida de tu Cuida a tu familia Cuida a tus amigos Y de esa forma Nos cuidamos todos Esta es una prueba Que superaremos juntos Sin duda Nos volveremos a abrazar Y a disfrutar Más de la vida Volveremos a disfrutar De la familia al aire libre Y los parques Las calles se llenarán Una vez más de alegría Somos un país Que se extingue Por ser valientes Y fuertes Que enfrentamos La adversidad Contemple Debemos apoyar Y queremos agradecer A los médicos Enfermeras Enfermeros Y trabajadores sociales Y a todo el personal De salud Ellas y ellos Son quienes están En la primera línea De defensa Y están dando Su máximo expuesto Por nosotros Y nosotras No hay que olvidar Que este virus No discrimine Y que a hombres Y mujeres De todas las edades Nos puede afectar Por igual Sin embargo Hay un grupo De nuestra población Que es más susceptible A padecer Esta enfermedad Por eso debemos De seguir cuidándonos Y evitar los contagios Hasta que la Secretaría De Salud No se impide Así que no salgas De casa Si eres niño Niña Diabético Hipertenso O estás embarazada Recuerda que la mejor Medicina Es la prevención Y tú Puedes ser parte De la solución No son vacaciones Esto es una pandemia La responsabilidad De prevenir Es mía Tuya Nuestra Es de todos Estamos A poco tiempo De reincorporarnos A nuestras actividades Sociales Y laborales Pero todo esto Va a depender de nosotros Por favor Sigamos las recomendaciones De la Secretaría de Salud No bajemos la guardia Gracias a esos héroes anónimos Que luchan nuestra batalla A costa de su salud De su tiempo Y hasta de sus vidas Ayúdales quedándote en casa Esta contingencia pasará Y seguro es que ya nada será igual Por eso no podrá debilitarnos Sino que nos hará más fuertes El mundo necesita un cambio de cultura Y de forma de vivir Y de convivir con la naturaleza Y con nuestros hermanos Y seguro es que valoraremos Más lo que hoy tenemos Y sobre todo Amaremos más a nuestras familias Y a nuestra libertad Por eso Hoy más que nunca Quédate en casa Mi hogar es el lugar más seguro En estos momentos Tengamos fuerza y esperanza Que pronto acabará Y cuando al fin podamos vernos Será el momento de saludarnos Y de abrazarnos De ser más solidarios De ser más sensibles Y más humanos Es tiempo de crecer juntos Como mexicanos Es tiempo de redireccionar Y enfrentar nuevos retos Para demostrar Que juntos somos invencibles Hazlo por ti Hazlo por mí Y por todos a tu alrededor Hazlo por toda tu familia Y tus seres queridos Para que cuando volvamos a vernos No nos falte nadie Levántate México Y piensa oh patria querida Que el cielo Un soldado en cada hijo Te dio para luchar Contra el extraño enemigo Vamos México Ánimo Tamazunchale Tecnológico Nacional de México Excelencia en Educación Tecnológica En el año 1943 Con apenas 23 años Murió en Cuba El compositor Pedro Junco Dejándonos una de las canciones Más populares Del repertorio latinoamericano Y quizás También La que encierra La leyenda de amor Más dolorosa Que se ha hecho canción Una melodía Paradójicamente inmortal Ya que el compositor Tuvo que escribirla A raíz De su propia muerte Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos Yo soy César Muñoz Y esto es La Cata Musical Bienvenidos a La Cata Musical Un espacio En el que juntos Descubriremos Curiosidades Cuentos insólitos Y los secretos Sorprendentes Que el mundo de la música Tiene para nosotros Esta historia comienza En Pinar del Río Una provincia Ubicada en el occidente De la isla de Cuba Cuando tenía apenas 6 años Pedro Junco Comenzó sus estudios De piano Y a los 19 Se graduó En el conservatorio Orbón de Pinar del Río Con el título De maestro Dicen Que este joven Compositor Tenía una voz De barítono Envidiable Y que además Fue un picaflor Que tuvo Amores tormentosos Con mujeres casadas Con la trapecista De un circo E incluso Se enamoró De una monja Pero Su gran amor Lo conoció En una fiesta Se trataba De María Victoria Mora Morales Una joven Bellísima De ojos grandes Color miel Que pertenecía A la alta sociedad cubana Fue amor a primera vista Al poco tiempo Formalizaron su relación Y se hicieron novios Sin embargo La familia de ella Se escandalizó Cuando le llegaron Los rumores De que el pretendiente Era un bohemio Con fama De seductor Y aventurero Por lo tanto Su papá le prohibió Terminantemente Que volviera a verlo Pero esta prohibición No sirvió de nada Las citas continuaron En secreto Y el romance Se hizo Cada vez Más intenso Hasta que un día Un hecho lamentable Les cambió el destino Estando en su casa Pedro tuvo Un ataque de tos Muy fuerte Tan fuerte Que de su boca Comenzó a salir sangre Este evento Se repitió Varias veces Y su familia Tuvo que llevarlo Al médico Donde le diagnosticaron Tuberculosis Una enfermedad Que en aquel entonces Era mortal La tos continuó La enfermedad Se agudizó Y se hizo imprescindible Aislarlo De inmediato Para que no Contagiara A otras personas Allí fue Cuando se vio En la necesidad De componer Para María Victoria La canción Más dura Que le tocó escribir Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso tal vez Escúchame Escúchame Aunque me duela El alma Yo necesito Hablarte Y así lo haré Luego Para que ella pudiera Escuchar la canción Le pidió a su amigo Tony Chiroldes Que la interpretara En un programa de radio Que era muy popular En febrero de 1943 Ella y el mundo Conocieron por primera vez Esta hermosa Y dolorosa Confesión Hecha canción Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor Hicimos Un sol maravilloso Romance Tan divino La canción fue un éxito Inmediato Lo cual En medio de la enfermedad Se convirtió En una gran alegría Para el compositor Pero al cabo de un tiempo Entre vómitos Y fiebres muy altas Tuvieron que internarlo En la clínica Donde presentó Una fuerte hemorragia De la cual Lamentablemente No pudo reponerse El 25 de abril De 1943 A las 10 de la noche Muere el joven Compositor Pedro Junco Al día siguiente En el cementerio De Pinar del Río Con un gran dolor En el alma Estaba María Victoria Quien guardaba silencio Mientras los asistentes Coreaban la canción Que convirtió Aquel romance secreto En un himno Inmortal del amor Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Yo soy César Muñoz Y esto fue La Cata Musical Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Torres Director de Ventas De Neolive México Y es para mí un placer Darle la bienvenida A esta presentación En video Vamos a hablar De la salud Y también vamos a hablar De la gran oportunidad Que tenemos En Golden Neolive Y bueno A mí me toca hablar De la parte más importante Que es la salud Y digo la parte más importante Porque para todos nosotros La salud es lo primero Todos queremos gozar De una buena salud Y de hecho Nuestra estatura Nuestros órganos también Se han desarrollado Deberíamos de gozar De una muy buena salud A los 50 años Lo tenemos como una referencia Y los 75 años Que la expectativa de vida En nuestro país Ahora, hay tres etapas De sentirme cansado De sentirme cansado Y cansado De estar enfermo Ahora bien Todos queremos tener buena salud Pero para tener buena salud Necesitamos revisar tres factores Uno Hacer ejercicio Nos recomiendan Que hagamos ejercicio Por lo menos 30 minutos Diarios Podemos caminar 15 minutos Hacia un lugar Y 15 minutos De regreso Y eso sería suficiente Para tener una buena salud Otro punto muy importante Es el descanso Te nos recomienda dormir De 6 a 8 horas al día Pero sobre todo Descansar Si su cuerpo De repente Les dice Sienten El deseo De descansar Hay que sentarse Un ratito Y descansar Eso nos ayuda A renovar Nuestros órganos Y a tener más energía Otro punto muy importante Es la dieta La dieta es todo lo que nosotros comemos Todos los alimentos Y es muy importante Porque todos nosotros somos alrededor De 73 billones de células Estas células Todos los días se tienen que alimentar Renovar Y proteger Por eso es tan importante Porque nuestro cuerpo De nuestra dieta Saca toda la materia prima Para llevar a cabo Estos tres aspectos Alimentar Renovar Y proteger Ahora Hay un detalle Muy importante Y digamos que es un problema El 75% De las personas No consumimos Las cantidades adecuadas De alimentos necesarios Para tener buena salud No comemos Las frutas Y verduras O los granos enteros Que es donde se debe De basar nuestra Alimentación Las frutas Y verduras Como ya lo mencioné Y proteínas Y en muy poca cantidad Las grasas Y azúcares Pero aún El 95% De las personas Consumimos alimentos Que dañan Nuestra salud Como lo es La famosa vitamina T Tortas Tacos Tamales De todo tipo De alimentos Que consumimos En México Incluso algunos Ya le agregan Tecate Y tequila Pues la verdad Es que estos alimentos Son ricos Pero Son dañinos Para nuestra salud Esto ocasiona Fisuras En nuestras Células Y nos hacen Propensos A tener O a padecer Enfermedades Crónico-degenerativas Como lo son Enfermedades Cardiovasculares Cáncer Artritis Osteoporosis Degeneración Macular Y las cataratas Entre otras La diabetes Derrame cerebral Ataque cardíaco Que la verdad Ahora Últimamente En México Personas más jóvenes Están sufriendo Este tipo De enfermedades Es muy grave Pero tenemos Una solución Neolive Es una compañía Que tiene sistemas Nutricionales Que nos pueden ayudar A tener las cantidades Adecuadas De alimento Las cantidades Que normalmente No comemos Les quiero presentar Un producto Que es único En el mercado Que se llama Trienen Siempre decimos Que la buena nutrición Empieza a nivel celular Y vamos a comenzar Con esta célula La hemos catalogado La célula enferma Ya que Miren Alrededor de la célula Tenemos una Área de color Rosa Un poquito más fuerte Esta Se le denomina La membrana La membrana Sirve como un filtro De los nutrientes Normalmente Como no Estamos bien nutridos La membrana Está dura E impermeable No entran Los nutrientes Necesarios La mayoría Se quedan fuera Por lo mismo Las toxinas Que se generan Dentro No pueden salir Todas En su mayoría Salen muy pocas Y la mayoría Se quedan dentro Esto es una célula Enferma Que nos genera Cansancio Estrés Nos sentimos enfermos Nos sentimos enfermos Porque tenemos células En todo nuestro Tenemos células De páncreas De hígado De corazón Y ahí es donde Se generan Las enfermedades Triener Triener Que es un producto De granos enteros A base De trigo Arroz Y soya Se extraen Los fritonutrientes De las cascaritas De estos Granos enteros Y nos va a ayudar Mucho Para que nuestra Célula Enferma Se convierte En una célula Sana Nuestra membrana Al tomar Este producto Se va a volver Flexible Van a poder Entrar Los nutrientes Y van a poder Salir Las toxinas Que se generan Dentro Esto nos va a generar Energía Va a ser una célula Sana Y vamos a sentirnos Bien Durante todo Todo el tiempo Que lo tomemos Es muy recomendable Lo recomendamos Para todos Adultos Niños Pero también Personas enfermas O en su momento Puede ser Personas embarazadas Todos lo podemos Consumir ¿Cuánto tiempo? El tiempo que nosotros Queremos sentirnos bien Ahora bien Déjenme comentarles Que estamos pasando Por esta terrible Pandemia A nivel mundial Y es muy importante Que reforcemos Nuestro sistema Inmunológico Para eso Tenemos también Dos productos Excelentes Tenemos El Fitodefense Que es un producto Base de Verduras Y frutas Que nos va a ayudar Muchísimo A levantar nuestras defensas En un periodo De unos 30 días En un porcentaje De un 30% Excelente Para esta situación Y también tenemos Nuestro Super C Cada una de las tabletas Contienen La vitamina C De 8 naranjas Es recomendable Por nuestro consejo De asesoría científica La situación Está muy difícil En nuestra ciudad Podríamos decir Que la licenciada Claudia Sheinbaum Ha comentado Que no se tiene Con exactitud El total De personas Infectadas O el total De personas Fallecidas Y faltan muchos Por hacerse la prueba Tampoco se sabe Cuanto se la podrán hacer No estamos diciendo Que con estos Productos Podremos evitar Algún contagio Pero lo que si Estamos seguros Es que nos va a ayudar A nuestro sistema inmune Como para poder Reaccionar A favor Podemos comenzar Con Trienel Y agregar Algunos de nuestros Productos Como los que les He mencionado Que es Vitodefense Vitamina C Y tenemos más productos En diferentes categorías Como salud de los huesos Salud para los niños Antioxidantes Control de peso Entre otros Y la verdad Podríamos pasarnos Todo el día Hablando de nuestros Maravillosos productos La imagen de nuestra Huasteca La imagen de tu Esa es una Gracias por ver el video.